hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos ya comprando camarones vivos ah 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 por aquí también está steven este es el que la mayoría de ustedes ya los conoce ya, bueno vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes, vamos a empezar con un camarón vivo amigos steven grab some shrimp there man vamos a ver qué podemos agarrar ahí está steering oh nice mangrove snapper steering let me see that yeah yeah nice one that's the 12 or 13 inches so es como de 12 o 13 pulgadas amigos nice beautiful tienes cabrillo steven you have to open it oh yeah 12 y media amigos i'm gonna go for the big one amigos tengo una buena picada no there is a big guy y allá que vamos a ver yeah okay el primero mío amigos el primero mío mire y se desenganchó solito vamos a soltarlo para acá para que no se me espante la picada ahí ahí está no 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 ¿Tienes? ¿Es una buena? Tienes mi línea también, vamos a ver qué va a pasar Tienes mi línea también Tiene un robalo bueno ahí Tienes mi línea también, pero no te preocupes Ahí está Steven amigos Bien Steven, bien Miren qué chulada, ahí está Steven, lo agarró él ¿Quieres dejarlo ir? Es un poco más ¿Tienes un poco a de la primera vez? Sí, está bien ¿Vosotros? Nosotras bien Que lugar, gracias No, gracias $1 stevie! 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 ahí está otro más vamos a soltarlo amigos ahí se fue ahí está steven con otra ¿qué es lo que está haciendo? nice steven, that's a nice one you're giving me some classes again man some tines like that? Just like I told you before That's 12 Esas dos amigos Dos ahí es el tico Esteban de nuevo Woo hoo hoo They are definitely feeding bro So Pues amigos lo que estamos haciendo es Dejándole caer los camarones vivos Por todas esas piedras ahí Sin plomo Diez y medio tiene ese amigos Haveces una buena mangrove ¿Has visto? See her phenyendo Nice mangrove That's 11 Nice mangrove Here, ¿sí? Okay, nos vamos a ir aquí 11 y medio ahí está casi dos amigos tengo una aquí amigos vamos a ver vamos a ver esta esta se ve muy chiquita bueno amigos eso ha sido todo por hoy lamentablemente se avecina una gran tormenta miren para allá y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y darme un like los quiero a mí